Vagando por el camino de la vida, como nave sin rumbo, contigo me encontré. Tratando de hallar alivio a mi tormento, para calmar mis sufrimientos, en tu mentira me enredo. Mentira, fueron tus besos y caricias, que se alejaron de mi lado, para nunca volver. Dejando mi corazón atormentado, con el recuerdo de un pasado, que tanto me hace padecer. Música Porque te habré conocido, si tu amor no era verdad, porque tanto te he querido, estás llena de maldad. Música Vagando, voy por el mundo sin aliento, llena la calma el sufrimiento, que tanto me hace padecer. Música Y siento, como mi vida se consume, por un amor que nunca supo, ese cariño comprender. Música Vagando, voy por el mundo sin aliento, llena la calma el sufrimiento, que tanto me hace padecer. Música Y siento, como mi vida se consume, por un amor que nunca supo, este cariño comprender. Música Música